Buenas noches mis queridos amigos, aquí estamos con mi compañero compartiendo los lazos de amistades, fortalecer la amistad como personas, como jóvenes. Estamos en la Feria de San Lucas Colimán compartiendo con diferentes amigos, como decía, fortalecer la amistad. Quiero resaltar un punto sobre el tema de las ferias, sobre el tema de celebrar o conmemorar una fecha, un personaje o un acontecimiento. En este caso, San Lucas Colimán, el 18 de octubre, celebra su aniversario, podemos llamarlo así, un año más, sobre, no sé, sobre, no sé. Porque la feria, alguien me puede dar unas razones por qué se celebra o por qué celebramos. Pero quiero dar un por qué, explicar un por qué más que todo, por qué se celebra. Tanto en mi comunidad, tanto en el municipio, tanto aquí en San Lucas Colimán, por qué celebramos lo que es la feria. En este caso, hay que ir a la historia. Para entender la historia, cómo fue todo el tema de la invasión por parte de los españoles, la encomienda y otras cosas más, hay que leer a muchos autores. Hablando del libro de Marta Elena Casaus-Arzu, el linaje racismo, y también la recordación florida. Entonces, nos muestra muchos acontecimientos, cuál fue desde la llegada de los españoles, aquí en el Reino Mesoamérica. Y también hay que leer la patria del criollo, de Martín Severo, si no estoy mal. Entonces, podemos entender la estructura de la historia. Y también hay que leer el libro Quiche Rebelde, del padre Ricardo Fallas. Y hay que leer también un libro de la antropóloga francés, que es Perla Petrich. Entonces, entender de esta forma la historia. Cuando nosotros entendemos la historia, podemos comprender lo que pasa actualmente en nuestra comunidad. La causa, el por qué celebramos la fecha, el 18 de octubre, aquí en San Lucas, Tolimán, Feria. ¿Por qué se celebra? Se celebra precisamente los españoles. Entonces, la propuesta de ellos es como se dieron cuenta de la invasión, de la esclavitud, de la encomienda y otras cosas más que sufrió el pueblo Cachiquel, el pueblo Quiche, el pueblo Tzujil. Entonces, buscaron una estrategia como reemplazar lo que fue, reemplazar esa guerra, esos prejuicios, ese dolor que dejó lo que es la invasión de los españoles. Entonces, tratar de unificar o recuperar esa identidad local. Entonces, ellos dijeron, la feria. Entonces, de esa forma, para que nosotros recuperamos la confianza, para que nosotros recuperamos esa fe social, entonces, nos vamos a unificar. Nos vamos a unificar con el propósito de celebrar la feria y dejar por un lado lo que fue de los españoles, la invasión, esa estrategia que ellos utilizaron para que nosotros aquí podamos disfrutar, disfrutar como pueblo.